Y te amamos todos con flores a por fin Mes de María La flor obediente Virtud la obediencia Nuestra madre fundadora, Santa María Soledad, nos motivaba siempre a amar y a ofrecer a la Virgen el mes de mayo. Con este pensamiento nos decía Espero concluyamos este mes con la gran victoria de presentar a nuestra querida Madre de la Salud un excelente ramo de preciosas flores de virtudes y entre todas que sobresalgan las de humildad y obediencia. La flor obediente es una espectacular planta ornamental con espigas de flores tubulares. Florece durante la primavera y todo el verano. Su ubicación ideal es a media sombra con algunas horas de sol. Su nombre de flor obediente se debe a la particularidad de las flores que obedecen permaneciendo en posición aún cuando gira el tallo. Las flores son generalmente de color lila rosado pero no es inusual ver plantas con flores blancas. La obediencia no siempre es fácil decir sí a la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza no siempre se detiene a escuchar a Dios con calma a discernir su susurro entre las demás voces. La obediencia nos hace libres y nos libera pues sabemos que tenemos un Creador. No somos dioses sino hijos en el ejercicio de nuestra libertad. Reflexión ¿Obedeces a la iglesia convenientemente y a sus pastores? ¿Y si obedeces, cómo lo haces? ¿De buen grado y voluntariamente? ¿O con desgana y pereza? Medítalo bien. Piensa en el amor y en la libertad que hay en tu obediencia. Texto evangélico Y Jesús regresó con sus padres. Fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ofrecimiento de la flor a María Señora, quiero aprender a obedecer dócilmente y ejerciendo un verdadero discernimiento, con amor y voluntariamente, con prontitud y fidelidad a Dios. Jardinera mía A tu habilidad y maternal solicitud Fío mi flor obediente Cuídala bien Propuesta de vida Considera la voluntad de Dios sobre ti ¿Eres dócil a su voz? Sigues las mociones del Espíritu Santo Intenta hoy ser especialmente dócil a la voluntad de Dios Y dejarte conducir por él Y dejarte conducir por él ¡Gracias a Dios! Con flores a partir Con flores a marido Que el Padre nuestra es Con flores a marido Que el Padre nuestra es